En la bodega Navarro Correas, nos juntamos todos los días a la mañana temprano para seguir subiendo la vara. Una tradición que deja nuestro doble apellido allá arriba, bien arriba, izando los estándares de calidad de todos nuestros vinos. Sin límites, sin tortícolis y con la frente siempre en alto. ¿Alto ahí? No, un poco más alto. Ahora sí. Navarro Correas, vinos de Altavara.